Siendo un niño, no dejaba de soñar Y era bueno, no vivir la realidad Y aunque el tiempo fue quedando atrás Sé que cuidas de mis sueños Hoy al mundo, ya no lo contemplo igual Tus palabras, flotan en algún lugar Y no es fácil dejar de creer Y cuando todo es tan distinto Cansado estoy de caminar Quiero volver a nuestro hogar Perdóname si no entendí Si no escuché o no aprendí Aventuras Solo quise alguna vez Hoy los golpes Duele mucho más que hacer Si pudiera hoy volver atrás Cuando todo es tan distinto Cansado estoy Cansado estoy de caminar Si no escuché Si no escuché o no aprendí Tanto que busqué Tanto que busqué En este camino En este camino igual De fantasma de la gloria En este camino igual Cansado que busqué Cansado estoy de caminar Quiero volver a nuestro hogar Perdóname si no entendí Si no escuché o no aprendí Quiero volver a nuestro hogar Perdóname Oh no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no